Buenos días amigos de Repuesto Gigante, mi nombre es Dan Coláscares y el día de hoy les venimos a presentar la fórmula KPT200, una excelente moto, vamos a probarla en ruta, vamos a llevarla a pasear que es para lo que está diseñada y además le vamos a hablar sobre especificaciones técnicas. Bueno amigos de Repuesto Gigante, como les comentaba, esta moto la vamos a usar el día de hoy, aparte de la prueba también para pasear, vamos a probarla por diferentes lugares, vamos a llevarla por el lado del monte de la cruz, para probarla en las cuestas, para probarla en las bajadas, probar esa compresión del motor, probarla también un poco fuera del asfalto, sube sin problemas, en tercera, en segunda, eso nos quiere decir que la moto tiene bastante fuerza, entonces nos sirve para pasear, meternos a lugares muy bonitos, lugares altos, subir montañas, aquí vamos subiendo y la moto se comporta súper bien, a muy buena velocidad, velocidad, vamos a meterla por este pequeño trillo, vea como se lleva, velocidad controlada, el clutch controlado, todo súper bien, tiene muy buen agarre, estas llantas sirven bastante porque tienen un buen taco, la manipulación es muy fácil porque es una moto muy liviana, la suspensión también ayuda, todas las piedras, todas las cosillas que se encuentre con la llanta, esa suspensión invertida delantera la soporta muy muy bien, y bueno ya llevamos aproximadamente una hora y media, dos horas de andar en ella, y es una moto muy muy cómoda, es una moto que se podría considerar mucho para hacer viajes largos, el asiento es bastante grueso, aquí en la parte de la inglet, las piernas van cerradas, es decir el arco de la moto en esa zona es muy delgado, entonces eso hace que sea bastante cómodo de andar, el asiento en la parte de atrás, bueno es bastante ancho, es muy similar al del conductor, entonces el acompañante y uno que va conduciendo, vamos súper cómodos, hemos andado aproximadamente ya unos 35-40 kilómetros, y la moto ha consumido, aquí tiene el medidor, y salimos con medio tanque de la agencia, y no ha bajado ni una sola rayita en 40 kilómetros, entonces eso bueno, lo que quiere decir es que es bastante eficiente el motor también, vamos a atravesar este camino de piedras, para ver cómo responde la moto, se tiene que subir más pausado, pero sin embargo sube sin problemas, ok muy bien, es muy muy fácil de usarla, de subir absorbe muy muy bien, aquí vamos bajando esta cuesta que es bastante empinada de piedras, y bueno que más para probar la suspensión que aquí, por supuesto que vamos rebotando porque hay que hacerle peso a la moto, entonces eso nos pasa la vibración a nosotros, pero es la forma más segura de bajar una pendiente, con el freno delantero que aprieta riquísimo ese freno de disco delantero, un freno de disco trasero que agarra riquísimo, muy buenos frenos la verdad, por todo lado donde pasemos, la moto responde increíblemente bien, qué rico es poder andar por todas estas calles, vean este terreno con barro lo sube súper bien, entonces esa es una tranquilidad de andar en este tipo de motos, no anda tranquilo sabiendo que puede llegar a cualquier lado.